El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias. A continuación nuestros titulares. En el barrio La Planada del Cerro, la Policía Nacional logró la captura de un hombre de 53 años de edad luego de una denuncia interpuesta por su compañera sentimental, quien relató que su hija venía siendo objeto de tocamientos por parte de este sujeto en sus partes íntimas. Gracias a las actividades de policía judicial, se logra la captura por orden judicial de una persona de 53 años de edad en el barrio Planada de Barranca Bermeja por el delito de abuso sexual con menor de 14 años de edad. Se trata de unos hechos con una menor de 7 años de edad. Estamos hablando específicamente de tocamientos a esta menor. El coronel Gustavo Adolfo resaltó que no se ahorrarán esfuerzos a la hora de velar por la protección, seguridad y derecho de los niños, niñas y adolescentes. Gracias a la denuncia oportuna por parte de la madre y las actividades de policía judicial, se logra esta importante captura. Esta persona es el padrastro de la menor de edad. Estamos a la espera de las diferentes audiencias, donde un juez de la República le definirá situación jurídica a este capturado. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, donde un juez de la República le definirá su situación jurídica. En otra información, la Policía Nacional logró la captura de cuatro hombres por incumplimiento y violación a las nombras y al decreto presidenciales establecidos en lo que tiene que ver en estos tiempos de pandemia. Mediante las actividades de control realizadas en los municipios de Puerto Wilches, Yondó y Barranca Bermeja, se logró la captura de cuatro hombres por el incumplimiento del decreto presidencial 749, quienes violaron las medidas sanitarias. Se presentaron dos capturas en Barranca Bermeja, una en Puerto Wilches y una en Yondó. En lo corrido del año han sido capturadas 100 personas por este delito, de los cuales 63 han sido capturadas acá en Barranca Bermeja, que equivale al 63% del total de personas capturadas. De acuerdo al aislamiento preventivo obligatorio, se constató que no se encontraban realizando actividades relacionadas con las excepciones que otorga el decreto presidencial. Recordamos a toda la comunidad del Magdalena Medio la utilización obligatoria del tapabocas, el distanciamiento social, el uso de geles y alcoholes permanentemente, y el acatamiento de todas las normas a nivel nacional, decreto 749, y los reglamentos y decretos a nivel departamental y local. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por violación al artículo 368 del Código Penal, el cual indica que el que viole medidas sanitarias adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años. Y luego de varios intentos, el gobierno distrital logró que la comunidad del corregimiento, el centro, volvieran a las mesas de diálogo, y con ello volviera la normalidad al proyecto Las Irenfantas. Luego de varias reuniones con líderes comunales y asociaciones de esa zona rural, con representantes de Ecopetrol y Las Irenfantas, la alcaldía distrital logró establecer siete meses de trabajo con temas como transporte, bienes y servicio social. Sí, son siete mesas que se han establecido. El señor alcalde ha dispuesto que haya representantes en todas las mesas que integran el gobierno distrital, el más alto nivel, con las competencias debidas para poder también aportar en estos procesos, constructivos y sobre todo conciliatorios. También rescatar que la comunidad ha honrado su palabra, ha cesado las estaciones de personas en los diferentes puntos como actividades de hecho que se venían presentando, también que hay que rescatarlo, como un punto de decir que hoy el campo del corregimiento del centro no tiene problemas de movilidad. El alcalde Alfonso Elhash indicó luego de una gestión de varias semanas que de nuevo la comunidad del corregimiento del centro y Ecopetrol se sentarán a la mesa con ocasión de la reactivación económica en el proyecto Las Irenfantas. Bueno, seguimos confiados dentro de lo que ha propuesto el señor alcalde de ocho días con unas jornadas de trabajo que se van a llevar a cabo de manera continua de ocho de la mañana a doce del día. Se ha dispuesto que en la tarde sean temas para que en las mismas partes vayan de alguna forma haciendo sus consultorías frente a las decisiones que se han de tomar y esperamos que en un tiempo que no supere, reitero, los ocho días podamos avanzar. Los habitantes de esa zona rural que estaban adelantando vías, de hecho, en algunas carreteras internas, decidieron despejar el paso. Ya se encuentran en diálogos con representantes del gobierno, Ecopetrol y el proyecto Las Irenfantas. Barranca Bermeja es una de las ciudades del país dentro de varias Bogotá, Medellín y Cali, en donde el operador Claro ha autorizado por parte de Mintic que realizará pruebas piloto frente al tema de la 5G. Debido a la gestión por parte de la administración distrital, el alcalde Alfonso Elhash obtuvo respuesta a lo Ibarranca Bermeja ser una de las cuatro ciudades en Colombia, junto a Bogotá, Medellín y Cali, donde el operador Claro, con la autorización del Ministerio de las TIC, realizará pruebas piloto no comerciales con las tecnologías 5G. Los tiempos cambian rápidamente y Barranca Bermeja debe estar a la vanguardia. Hemos hecho toda la gestión para que nuestra ciudad sea una de las cuatro que arrancará con todas las pruebas 5G en Colombia. Nuestros programas, como los centros de emprendimiento, como la plataforma logística multimodal, entre otros, hacen parte de todo este sistema que requiere alta tecnología. Hoy estamos en esas pruebas. Mañana estaremos dándole aplicación real para que Barranca Bermeja esté a la vanguardia en Colombia. Por su parte, la Secretaría Distrital de las TIC, Ciencia e Innovación, Patricia Elena Fierro, destacó la importancia de esta nueva era tecnológica para el distrito, siendo útiles especialmente para esta temporada de clases virtuales y trabajos a través de videoconferencias. La posibilidad de hacer pruebas de la tecnología 5G asignándole durante seis meses la banda de 3.500 MHz con unas velocidades muchísimo más altas de las que permite 4G. Pero lo más importante de la tecnología 5G no es la velocidad de descarga, sino algo que técnicamente llamamos latencia, el tiempo en el cual se demora una tecnología en dar respuesta y eso posibilita reconocimiento facial en tiempo real a través de cámaras de seguridad, hacer cirugías teleasistidas de manera remota, aplicaciones para salud, el tema de la educación nos va a permitir soluciones en línea como realidad virtual, realidad aumentada, algo que se llama Internet de las Cosas. Entonces esto nos abre una gama de posibilidades inmensas en nuestro distrito. El Ministerio de las TIT autorizó y asignó claro durante seis meses las bandas de frecuencia para realizar pruebas pilotos de la tecnología 5G. En otras noticias, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja entregó el boletín semanal de precios en Barranca Bermeja durante el aislamiento. Hubo alzas en la lenteja, en el fríjol y también en el alcohol. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y el Centro de Estudios e Investigaciones para la Competitividad Competitix reactivaron la entrega semanal del estudio en el que se analiza la provisión con que cuentan los establecimientos comerciales del distrito. En el periodo comprendido entre el 16 y 19 de junio se aplicó el sondeo en 61 establecimientos comerciales de Barranca Bermeja. Desde la Cámara de Comercio y el Centro de Estudios Competitix seguiremos en el monitoreo para darle a conocer la opinión pública sobre todo el margen que tiene que ver con los alimentos aquí en la ciudad y determinar si hay escasez para que nosotros, como la red de distribuidores de productores, esté al tanto y podamos mantener un abastecimiento acorde a las necesidades de los ciudadanos. Dentro del grupo de granos se evidenció un aumento negativo en el precio del fríjol y la lenteja. Los trabajadores de Ecopetrol afiliados a la Unión Sindical Obrera Uso han decidido tomarse las instalaciones del sistema de oleoductos que están a lo largo y ancho del país. Protestan contra la privatización de la estatal petrolera. Por eso son gruesas y fuertes y cada eslabón representa la fuerza de los trabajadores pero también la disposición que tenemos tanto los trabajadores como el pueblo colombiano. Encadenados a las afueras de las oficinas de Ecopetrol en Bogotá se encuentran algunos dirigentes de la Uso. En estos momentos los operadores y dirigentes de la Unión Sindical Obrera anunciaron que se tomaron el control operativo de las subestaciones presentándose el sistema de control descentralizado. En total son 56 estaciones que están en manos de los obreros. Las protestas van en contra de la posible venta y privatización de la estatal petrolera. Esto lo hemos hecho arrinconados por el señor Felipe Bayón y el presidente de CENIT quienes han emprendido una campaña para obligarnos a renunciar a nuestros contratos de trabajo con Ecopetrol y a que nos contrate finalmente la filial CENIT perdiendo todos estos trabajadores más de 455 trabajadores los derechos convencionales que están en la convención pactada entre la Uso y Ecopetrol. Entonces por esa razón desde las 6 de la mañana estamos en una jornada permanente esperando a que Ecopetrol se digne en discutir el futuro de los trabajadores de la vicepresidencia de transportes. De otra parte esta es una jornada que tiene que ver con el rechazo por la venta anunciada de los oleoductos hoy en manos de la empresa filial de Ecopetrol CENIT. Las protestas continuarán en defensa de Ecopetrol para no dar paso a su privatización. Enlace noticias recuerda en esta fecha la celebración la conmemoración de los 70 años del batallón Colombia que participó de la guerra de las dos Coreas de ese batallón hicieron parte ciudadanos de Barranca Bermeja. Se conmemora hoy 70 años de la guerra de Corea donde los soldados de Colombia mostraron su gallardía y su valentía dejaron en alto el nombre del soldado colombiano justo hoy la quinta brigada sus soldados han tributado un sentido homenaje a estos soldados colombianos que estuvieron hace 70 años en la guerra de Corea. A nuestros héroes que participaron en la guerra de Corea en nombre de los oficiales suboficiales soldados y personal civil que integra la quinta brigada quiero dar un saludo de reconocimiento a esos héroes que participaron en la guerra de Corea. Los soldados colombianos participaron en esa guerra alistados en el batallón en Colombia tenemos algunas imágenes de quienes participaron en ella que son de este territorio santandereano. A ustedes héroes de carne y hueso quiero dar las gracias por haber dejado en alto el nombre del soldado colombiano en tierras extranjeras a todos ustedes son y serán un ejemplo para estas y futuras generaciones. Por Barranca Bermeja se destaca la participación o enlistamiento mejor de Julio Mejía López quien ha sido un reconocido periodista un veterinario periodista de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio incluso en los años 70 secretario de gobierno de la administración de Barranca Bermeja y también de Don Austorio II Garay que ha fallecido este último Yo me llamo José Aristóbulo Conver Mi nombre es Luis Alberto Ríos Yo me llamo Carlos Miguel Martínez Rueda Me llamo José Reyes Mojica Sánchez Viajé a la península coreana Fui herido en combate Estuve prisionero unas horas pero logré escaparme gracias a la artillería americana ¡Esta causa! ¡Avudo! Con esta nota periodística enlace noticias ha querido recordar lo que fue esta participación de Colombia en la guerra de Corea en el batallón Colombia pero también la participación de ciudadanos de Barranca Bermeja que estuvieron en esa guerra Buenas tardes www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información Hacemos una pausa ya regresamos a Enlace Noticias No olvides lavar tus dientes comer sano lavarte muy bien las manos y quedarte en casa pronto nos volveremos a ver visítanos en www.crom.com.co Este jueves 25 y viernes 26 de junio Autoservicios La Quinta te traen todo al supermercado con el 10% de descuento y prepárate para descuentos adicionales en productos seleccionados Autoservicios La Quinta donde tu platica rinde rinde mucho más Con el RSE 19 disfruta de superficies libres de coronavirus El RSE 19 es un poderoso virucida y microvisida no tóxico que contiene un agente químico nanotecnológico que destruye virus hongos y bacterias de manera prolongada creando una acción desinfectante hasta por 72 horas En Qualita estamos comprometidos para que esta época de aislamiento nuestros estudiantes tengan un proceso académico de forma virtual con un acompañamiento de calidad sus rostros y agradecimientos son muestra de ello Qualita bienestar para todos Somos Transbarranca Descarga nuestra app móvil Si estás autorizado o se te presentó una emergencia y necesitas salir de casa no te preocupes hazlo de forma segura hazlo con la app móvil de Transbarranca Taxi Héroe transportamos de corazón Ecopetrol sigue comprometida con el bienestar de los barranqueños recientemente entregó equipos de aire acondicionado para el centro de salud el Danubio Estamos entregando todos unos equipos que forman parte del sistema de refrigeración que va a utilizarse para ya la puesta en funcionamiento de este importante centro de salud que dentro de las proyecciones que se tiene va a beneficiar a más de 60 mil personas Va a ser un gran centro materno infantil vamos a cuidar de las familias vamos a tener odontología consulta externa urgencias se van a sorprender de todo lo que van a ver en los próximos días y nuevamente muchísimas gracias a Ecopetrol por este aporte esta inversión hace parte del paquete de ayudas humanitarias por más de 10 mil millones que entregó Ecopetrol las Magdalena Medio para enfrentar la COVID-19 A su inquilino Plaza de Mercado Torcoroma brindando variedad y calidad en los productos encuentra aquí todo lo necesario para la canasta familiar A su inquilino sigue trabajando y forjando un mejor futuro para los inquilinos y la comunidad en general El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la 57ª Asamblea General Ordinaria de Asociados no presencial el próximo domingo 28 de junio a las 8 de la mañana por medio de la plataforma Zoom Su participación es importante Mayores informes en www.copacrédito.com Copacrédito 56 años de liderazgo en el sector cooperativo Regresamos para proteger tu vida y tu salud En Gloria León Salón cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad Nuestros clientes son nuestro tesoro Gloria León Salón Belleza que innova Este jueves 25 y viernes 26 de junio Autoservicios La Quinta te traen todo al supermercado con el 10% de descuento y prepárate para descuentos adicionales en productos seleccionados Autoservicios La Quinta donde tu platica rinde rinde mucho más La oferta completa de inmuebles en la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria lidera en la prestación de servicios inmobiliarios reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547 Y la siguiente es una información institucional desde la electrificadora de Santander En esta seguimos comunicando temas relacionados con el servicio para que estés bien informado 1. El valor del costo unitario del servicio se mantiene congelado desde el 17 de febrero y hasta el mes de julio Este valor corresponde a la opción tarifaria aplicada por ESA y establecida por la CREC en resolución 058 de 2020 2. Para facilitar la comprensión de la factura los clientes verán en su factura el valor de la opción tarifaria y el valor del costo unitario calculado Este último corresponde al costo real de los componentes de la factura tarifaria por cada mes el que se aplicaría si no existiera la opción tarifaria 3. Estos dos valores se relacionarán en el campo Componentes del costo para conocimiento de los clientes y usuarios CU calculado CU aplicado 4. Cabe recordar que el valor de la tarifa depende de la propiedad del activo y del nivel de tensión al cual esté conectado el usuario 5. Se debe tener presente que de acuerdo con el estrato se aplica el subsidio o contribución 6. En la factura también se recauda el impuesto de alumbrado público en algunos casos aseo y la compra de electrodomésticos El consumo es el otro componente que determina el valor de la energía facturada Seguiremos trabajando para iluminar los hogares de los más de 800.000 clientes de nuestra región Esa energía que une En otro campo de la información luego de recibir el protocolo de bioseguridad por parte del INDERVA el cuerpo técnico jugadores y directivos del Alianza Petrolera se preparan para dar inicio a nuevos encuentros deportivos en el estadio Daniel Villazapata El equipo de Alianza Petrolera se prepara con todos los protocolos de bioseguridad para dar inicio a una nueva etapa de encuentros por esa razón desde las instalaciones de INDERVA entregan las indicaciones de protocolo para el uso del estadio tanto para jugadores como para el cuerpo técnico Bueno el equipo profesional tiene su fase inicial este 25 de junio ya es el regreso formal de toda la plantilla la plantilla completa hay tres integrantes fuera de la ciudad cinco jugadores y cinco personas que hacen parte del cuerpo técnico todas las personas están citadas con su prueba COVID y van a estar respectivamente en sus casas esperando ya el inicio de la fase del protocolo de bioseguridad Los jugadores y demás miembros del equipo deberán tener su respectiva prueba de COVID para seguir cumpliendo con cada protocolo de bioseguridad para el bienestar y protección y así reincorporarse en sus entrenamientos Luego que estén todos los integrantes de la plantilla profesional se deberá entregar una lista de 40 personas a la mayor y a los entes de control de salud que implementen el protocolo Cada integrante de esta lista deberá realizar las pruebas y los exámenes iniciales que den su aval para que puedan comenzar después de unos días prudentes que estima el mismo documento entre 6 y 10 días Estima que se debe esperar para que sean aptos para comenzar los entrenamientos en cancha en el Daniel Villa Zapata Con el objetivo de avanzar y poder dar inicio pronto con los trabajos entre jugadores cuerpo técnico y directivas del equipo se acata todos los acuerdos de bioseguridad para el regreso de la máquina amarilla Momento de hacer una pausa ya volvemos Este jueves 25 y viernes 26 de junio Autoservicios La Quinta te traen todo al supermercado con el 10% de descuento y prepárate para descuentos adicionales en productos seleccionados Autoservicios La Quinta donde tu platica rinde rinde mucho más Jardines del Silencio informa que en la oficina principal ubicada en la carrera 16 número 4742 del Barrio Buenos Aires se estará atendiendo al público de 8 de la mañana a 12 del mediodía de lunes a viernes manteniendo todas las normas de bioseguridad para su protección Electrofer ilumina tu vida Electrofer es garantía en calidad en materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida En VanEmprender sabemos que estos son tiempos distintos por eso seguimos de tu lado si requieres información sobre tu crédito o quieres acceder a un auxilio financiero con base en las políticas del gobierno nacional estamos para atenderte celular 350 812 6621 protege tus espacios Serviproger ofrece dispensadores y tapetes industriales cumpliendo con el protocolo de bioseguridad para sus trabajadores clientes y familias fáciles de usar seguros y resistentes pedidos al 312-383-9549 con mi agencia turismo tropical muchas personas viajan por el mundo y me brindan la posibilidad de expandirme yo cambié mis sueños por un plan hoy tengo el privilegio de decir yo renové a tiempo súmate a los empresarios que eligen la formalidad como su mejor negocio y quieren llegar más lejos renovar es crecer renueva tu matrícula mercantil antes del 3 de julio ingresando a www.ccbarranca.org.co Cámara de Comercio de Barranca Bermeja unidos por la competitividad ¿Necesita promocionar y vender sus productos o servicios a domicilio en esta época? Nosotros le ayudamos publique aquí su información y toda la comunidad que se encuentre en casa podrá contar con usted mayor información a los teléfonos seis veintidós ochenta noventa y cinco tres trece tres cuarenta y ocho sesenta y seis ochenta y cinco enlace televisión estamos más cerca de ti Autoservicio La Quinta cambia los horarios de atención para su comodidad en esta época de cuarentena de lunes a viernes de seis de la mañana a siete de la noche servicio domicilio de lunes a sábado al WhatsApp tres diecisiete cuatro cuarenta y uno cuarenta y dos ochenta y seis Autoservicio La Quinta siempre pensando en su querida clientela y para finalizar enlace noticias murió Tomás Enrique Oviedo más conocido como el Poli un infarto fulminante acabó con su vida De un infarto fulminante murió la noche el miércoles el más veterano de los acordeoneros de Barranca Bermeja Tomás Enrique Oviedo más conocido en la ciudad como el Poli de nuevo de luto la música en Barranca Bermeja enlace noticias tuvo la oportunidad de realizar en su barrio primero de mayo un reportaje del cual tenemos a parte de esta nota periodística de hoy Si decimos Tomás Enrique Oviedo quizás su nombre no diga nada pero si mencionamos al Poli todos sabemos que se trata de la coordenera más viejo que tiene Barranca Bermeja y cuyo domicilio está ubicado en el barrio primero de mayo hasta donde llegó enlace noticias laboró con terceros para la industria del petróleo y ello hizo que obtuviera una pensión a pesar de la lucha que dio para lograrla A su familia a sus amigos y a quienes lo conocieron como el decano de los acordeoneros de Barranca Bermeja va el mensaje solidario en esos momentos de dolor y luto Arranca Bermeja te canto aquí esta canción te canto por vez primera de mi propia inspiración eres la ciudad más linda que tiene 13 mechón prendido por petroleras que la manda la ecopetrol ACPM la gasolina gas, aceite petróleo y el queroseno son productos que da esa mina de ese producto nos sostenemos y la parafina también la tenemos y la parafina también la tenemos lindas avenidas bellas arboledas todo el mundo te admira Barranca Bermeja la ciudad está demora de reconocerle al Poli el hecho de que él sea uno de sus emblemáticos personajes el personaje que más años lleva tocando acordeón en estas tierras Bermeja hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región no olviden nuestra cita mañana 6 en punto de la mañana en enlace radio 6 AM de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver en enlace noticias feliz noche para todos Barranca Bermeja nada más de lo que usted no es bueno hay